¿Pero qué es lo mejor? ¿Qué es esto? Si te sirves como así, tendrás como 250 calorías, 300 calorías. Bueno, el adverso es lo que importa de todas las ensaladas. El residente es lo que está cargado. Pero si me quieres deshidratar... Entonces tómate la gratina. Sí, exacto. ¿Pero una sola? ¿Pero bronca? Prefiero. ¿Por qué te quiero deshidratar? No toda. Oye, no nos trajeron un dressing, ¿verdad? Sí. Pero es ese, ¿verdad? Pásame tu plato, güey. Piso. Está muy frío el asiento. Lo peor es que Melisa es una chava de carácter muy fuerte, güey. No hay tenedores, ¿verdad? Sí. ¿No se parece como tal, Iván? O sea, no sé, hay miles de personas que ven esto y... No, yo creo que no tiene razón, porque un pedo huele feo, güey. Y la neta, es solo que todos quedan aquí en el puerto que se los está aventando, güey. Porque no se vale. Sí, pero a lo que voy es que... Pero yo no entiendo por qué... No puedes seguir pasando eso todos los días en todas las clases. Hay casualidad que siempre... O sea, si de repente alguien se le va a deshacer caso. Pero noto todas las clases. Insalada. No, vuelvo, que tengo hombrita. Tengo hombrita. Puedes a caloricas. Por eso te puedes traer todas que quieras. Las blanquitas, las de yogurts, tienen como 70, 75. Ah, no sean malitos. No está mi ensalada. Carmela Papá Sal, ¿no hay? Sí, ok Voy a comer con esto porque ya no tenemos... Bueno, bueno, pasas, sale Dale, dale, dale Me lo prestas mientras como ya comiste No, güey Seguro Lo que te ayuda es la faranetina Con la que se hace la faranetina Ok Acabé bien chido, a mi me gustó mucho lo que hiciste Muchísimísimo Sí, me llegó, muy claro ¿Eh? siquiera le habia puesto atencion a lo que hablaba yo no puedo ver a nadie por eso cantar coros a entrenar que? la gelatina? basicamente la gelatina es un agua con un poquito de dulce mas bien con un muchito de dulce mas bien con un poquito de dulce me da mucho polvo esta me da bastante polvo como sobra el polvo hoy vamos a hacer ejercicio unos huevones nos agarre lechuga casi tres días haciendolo me toca uno tres días que según haces que es diferente lo que te hace falta mas cardio pues el cardio hacemos todos los dias si pero es que no se que no a veces uno no termina mas cardio de que? no es que a veces no termina los ejercicios estamos en la clase y ya te mandan llamar para hacer el montaje entonces no es la clase completa la concha me pase chiquito. No, Dios, hoy no convirtimos en la paz de... No. Oye, soy bien ordenado en todo y en eso. Mirándome, ¿no? Y así quiero darle ejemplo a sus hijos. Mira, tengo muchos ejemplos que darles a mis hijos. ¿Eh? Pero ese no. Pero ese no. De mí tomen lo bueno y no lo malo. ¿Lo vieron? Mira. Fíjate, ¿qué? Por ejemplo, la que está como, no sé, que tiene algún problema, que no puede comer muchas cosas que le gustan, como los que tienen diabetes, que no pueden comer nada de azúcar, ni nada de eso. ¿Qué es un sacrificio tan feo? ¿Se acostumbra a hacer lo mismo a comer un viejo? Pues se acostumbra a hacer, pero se les antojo. O sea, un cumpleaños de beber un pastel y no poder comerlo. ¿Y él sí puede? Sí. ¿Pueden controladito? Hay productos que están lanzados con cosas que pueden tomar alcohol. Lo único triste es el diabético y no uno puede tomar alcohol. ¿No? No. No. ¿A cuál diabético todos les depressed? mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. En embargo, vuestras con coca. En realidad yo. Vuelta con coca. En otro lado. En el buscas con coca. A él le encanta la comida. ¿El boca sabes cuál sabe lo visto? Tío Sergio? Tío Sergio. Sí, pero con vino. Con Matel, con Matel, Rami, Mati. Vamos a ver si está bien. Pero eso es como bebida para mujer, pero si está rico. Pues yo, bueno, cojo con vino, punto. A mí me gusta el bote porque me da salida. Si vino o no vino, has probado el bote con curado. El bote de sabor. No, si no lo revuelves, no. Prendas de su padre que no toma. Es como el tequila de esta tía. No, 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 no. Ya tú dices algo. Yo le quería quitar la de ella a Carmen. No se da cuenta. Sí, lo estoy teniendo comentado. Sí, 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 sí. Pero yo lo voy a ver con el guardián. Con caña, pura caña. A mí el Bacardí es el Bacardí. Ah, raza maligna. Pero tequila, ¿cómo es un tequila? No, 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 no. A mí no me cazó, a ti me cazó. Ah, perdón, no, es que yo no he cazó. Ah, nunca. Yo no agarré nada. Pregunta a papá. Él dice que me cazó porque te lo cazaste a él. Se lo llevaron, me dice. Yo no, 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 no. Yo nunca he hecho eso. Nunca. Yo he visto que lo hagan porque yo nunca lo he hecho. ¿Qué cosa? Yo he sido un poquito de cómplice. Que la agarré de pronto porque yo veo cuando lo hacen. ¿Qué? ¿Qué te va a dar? Una esquina, una esposa esquina. Yo, ahora Javi, ¿qué te vas a tomar? Hay un rom que es buenísimo. Cuando tomo, se llama el whisky. Es pelano. Mira, el rom pelano. Lo más que me gusta es el vino. Dino tinto. Me da ansia, te parece como... Pero así es, así es. Con el robot de cerveza. Sí, ¿por qué? Te da una cervecita antes de comer y me gusta el rato. Me amplifica todo el plato de comida que no va a pasar. Es como que te la dan antes de comer. O sea, sin comer nada. Así va, con el estómago vacío. De ámbita. Y te da una nota así. Hay una cosa sencilla, pero como que para comer es... Después todo me sabe más rico. Pero para compartir. Si estoy en una fiesta en mi casa. Jesús. El ron es el ron. Vino, quesito, jamón. Prochulato, manchego, papi, ese estilo. Papi, eso es. También me entendió. Hasta que llegue el momento que estés así. Un viaje. Feliz. Sí, hubo quien lo entendió. Tú, yo, mi caballo. Otra maquina igual que yo. Pero de tragos duros. Un chiquito. Me gustan los shots. Eso sí. ¿De qué de tenera? Cualquier... O sea, tequila, 151, absin, saberlo. Shots, cosas de shots sí. Pero tragos como... Con vodka no me fascina. Con rum, no ser fanático tampoco. ¿Qué es lo que soy de Missionario? A mí me gustan los shots. ¿Por qué? Del whisky con agua de coco. Natural. Un whiskycito con agua de coco. Un whiskycito con agua de coco. Eso es otra cosa. El agua de coco de verdad. Asumió que has perdido eso, ¿verdad? ¿Qué daño? Ojalá no estés aquí. En la sala de esa. En la sala de esa. En la sala de esa. Escucha. El dressing. ¿El dressing? ¿Se acabó? Está luego. Ahí. Ahí. ¿Este está? ¿Copere? ¿Copere? ¿La violencia no quiere? No, 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 pero toma aquí, no importa, no puede. ¿Puedo decir eso? Sí, iba a usarlo para mi gelatina, pero ¿qué te lo doy? Sí, 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 hay que prender. ¿Y qué? ¿De la que usted? No, no, no. A mí no me llega a que yo estaba pidiéndole el dressing. Pues el rum polaco. Yo no hago esa cosa. ¿Puedo decir eso? ¿Copere lo puedes comer? ¿Yo no me como esta? ¿Este no es ágil? ¿Este no es ágil? No, no, no. ¿Qué me da como cosa que no te va a comer? Sí, déselo. Yo también he con el mío. ¿Ah? Yo también he con el mío. Mi agua. Ese sí lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Toma, que lo limpio. Ya, buen salada. ¿Eh? El, el. No, no, si pierdas patitas cerradas. ¡Hola a mis patitas cerradas, compárez! Míreme, míreme, míreme. ¿Así se sienta de divina? Yo soy divis, divis, divis. Vamos a ver si tú. Ah, ok. No se porqué... No se porqué, soy seguro Eh, ya, que esto, los homies ponen saladas No lo he dado toda una estreita en el santa No, 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 no... Ay, bendito Y Meli quiere el pequito Porque van a comer lo que se les peguen y las ganan ahorita, ¿verdad, mamá? Oye, que son los homies? No, ven, voy a subir como... ¿Comó el chocolate comí? No, no sé... ¡Caya! Eso ya se abuso, sin fin ¿Qué? ¿Qué le pasa loco? ¿Eso es loco o no? Te lo juro que es loco El anota de la noticia ¿Qué? ¿Qué aquí comenzó a salir? ¿Qué compadre? ¿Dime compadre? Sin sentimiento Sin compasión ¿Dime compadre? ¿Dime compadre? ¿Dime compadre? Mírenme bien Fíjense lo que le voy a decir ¿Dime compadre? Mire, su gelatina ¿Dime? ¿Dime compadre? ¿Aquí está? ¿Eso es? ¿Ya ves? ¿Qué malas andilicadas tengo? No, no, no Esto está Me encanta El juego está agresivo ¿Qué es eso? Dios mío Los perros Escuchen todo Está agresivo O sea ¿Cómo se dice? No, no, no Dale 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 La comida no La comida no La comida no Oye, me escondieron todo No, no, no No, no, no No, no Apareció No, no Es increíble Con la velocidad Que pasa Oh, sí Se pasaron por allá ¿Qué? Te lo juro Una velocidad Ay, ya me vieron Se la bañó La comida no Te quité algo Y ahora Yo te quité Oigan ¿Aquí está? El ceríano se lo quité A aquel Pero con niñas Te invitamos Si No, no Vamos A contar historias Otra vez No, chavos Sí, sí, sí ¿Tú sabes por qué el fútbolista de Salvador Cabañas ya siempre falla a los goles de un campeonato? Porque cuando ya va llegando a la portería todo el público me dice dispara, dispara y se tira ¿Qué? ¿Ya está jugando? ¿Ya está jugando? ¿Ya? ¿La carrera lo valió? Demasiado ¿Qué? ¿Qué? Bueno, imagínate, yo no me puedo aguantar y hasta que yo no me puedo aguantar se necesita Aventarse toda la leche Un efecto inuminó Ella lo dijo Ella lo dijo Apareció Estoy bien, estoy bien Aventarse toda la leche Tampo en la boca ya Dios mío Ya le salió la leche con la boca Ya le salió la leche con la boca Ya le salió la leche con la silla Carmen, ¿qué te estoy enseñando el burro? No ha venido la leche Y con la boca ¿Con la boca? Va a salir aquí para montar una clínica de reproducción Tiene para playar por lo menos mil, dos mil mujeres Para preñar, porque son vacas Era como un seguro, como un tólogo Estuve como un minuto completo y así Como el plato esperando Y le quedo Y le quedo Yo tratando de entretenerlo Yo tratando de entretenerlo Y arrimento para acá ¿Y dónde estuvo todo el tiempo el plato? ¿El plato? ¿Aquí? Aquí estuvo Aquí pasaba ¿Aquí pasaba? Sí ¿Cómo te digan si no tenías tú y se lo pasaste acá? No No, ese momento lo dejé yo en mi pierna Por eso tuviste que bajar la mano pero yo no sé cómo es que ves que bajó la mano Mira Y le hago así Y tú no vas a te quedarse ¿No? Yo voy a mostrar la secuencia que está tan buena Ahora ni siquiera hay orden De aquí pasó a carne ¿Qué me pasó para mí? De mí pasó a Gustavo Tienes tu cucharita así ¡Bum, bum, 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 bum! Y tú vas así Y tú vas así Y tú vas así Y después te quité el jugo en mi cuenta Y luego te quité la cuchara No sé, no sé explicar lo que es gracioso Denisha me pasó una gelatina corazón, ¿pris? A mí no lo veis Tuvo buenísimo Tuvo muy gracioso Tuvo buenísimo, broma de boca Ayer, ayer era Pablo que les come un cereal Y estaba echándole la culpa a mi ¡Emmanuel, no es mi cereal! Y yo acababa de la risa y la costa en el sofá ¡Cállame! La que ya me lo iba y me dice ¡Tú hiciste! Y a la vez le doy el cereal O sea, la gelatina se va a hacer like ¡Mamitura! Tiene una textura muy rica la gelatina esta Está mezclada con otra cosa ¿Con agua? Eres muy malo para hacer las cosas Yo me di cuenta cuando se lo pasaste Y yo sé que tú sí Porque tú estás viendo Pero él no ¿Diste cuenta de qué? Que luego te lo pague en él ¿Hay nada aquí? ¿Quitarte la papa? Y no, ¿qué les quita? No, claro, le quita ¡Mmmmm! ¡Mmm! Y para ponerle también ¿Lo pague? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo estás? Ya me llenaron. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿En la verdad es aguayotar a comer? Sí, ya se fue. ¿Cómo va a hacer? ¡Año! ¿Está bien? ¿Tú sabías que Kalimba descubrió América también? ¿Kalimba? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, venía con Cristóbal Colón. Se vino a la niña. Sí, porque Cristóbal va en la santa. Y en otros la rinca. ¿Qué? 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 ¿No ves que Kalimba está engordando? Sí. Yo la me dio y se me hace gorda. ¿Qué? Se me hace gorda. Es yo... Y yo me la agarraba a todo y yo no... ¿Cómo? ¿Cómo que estoy engordando? Mi hermanita. ¿Qué pasó, mi hermanita? Mi hermanita Carmen. ¿Qué pasó? ¿Hace un año? 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 Es que no va en el muñeco. Hace... Hace dos meses y medio, bueno, no va a ser el muñeco. Pusieron una peliculita, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y supiste en el caso de... ¿Pusieron una peliculita? ¿No? Pusieron una peliculita. No, ojalá. La vida es feo, le hago así. El macho ese antes de... ¿Que la pusieron mejor hoy por la mañana? No, que lo hice. Sí, sí. Vamos a ir a ver. Yo disparo. 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 Disfruten, disfruten. Disfruten. Disfruten, disfruten. Aaaaaah... Guárdenme sus sobras, por favor. Coman chocolate por mí. Definicalmente. Te robas las cucharas y las pánageras para acá... We're gonna grabar des Evangel haben. five times a day- Opening, We were gonna plan the dessert... Diga, Melissa, te robas las cucharas y te las traes para acá. Oye, no quedó nada de jugo, ¿verdad? Sí, pues sí. Tronaron todo el jugo. Yo ni lo vi. Es que estuvo allá todo el tiempo. A mí me gustaría que pusieran las aguas frescas. Como en el principio, sí, estaban bien ricas. ¿Ya se cuenta que había guerra? Yo creo que vendía más que los pocos. También, sí. Guerra en mal de acá es el acero. No, 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 no. ¿Qué le digo un pez a otro pez? A ver, doña, un chiste bonito. ¿Qué le digo un pez a otro pez? Un pez. Pues nada. Mira, el chiste es que se aventó cáncer. ¿Todos están analizando? ¿Cuál fue él? ¿El escuché? ¿El de uno de los escritores? No puede pasar tanto porque tiene un exceso de carga No se lleva a Shakespeare A ver, a ver, vamos Este que le va yo Primer acto Llega un pájaro Y se orina en una muchacha morena Segundo acto Va un pájaro volando otra vez Y se orina encima en una muchacha morena Otra vez Otra vez y luego Va el mismo pájaro y se orina en otra muchacha morena ¿Cómo se llamó la obra? Yo así sé No tengo esa vez Agárralo de una vez Agárralo de una vez La locura Te lo voy a comí todito Qué galoso que eres ¿Y por qué estás comiendo como un teléfono? ¿Por qué no hay cuchara? No hay cuchara 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 ¿De qué te rellena? Che, que ponga en una película, boludo Por favor Ahorita los vamos a ver Yo según mis cálculos Deben ser como las nueve de la noche ¿Por qué? No ¿Más? Yo ya necesito verme El feeling siempre es de De risa y de gracia Sí, para mí Yo te dije Te lo dije a ustedes Que me gustaba que estés aquí Porque siempre te estás riendo Te digo que no es cierto riendo No es cierto Ay, bello Tú también Mi hombre está riendo Qué más pájaro